Kia Celtos 2024 es presentada oficialmente acá en Ecuador No tiene cambios quizás tan trascendentales, son muy pequeños Pero los vamos a conocer en el video a continuación Además de las imágenes oficiales del nuevo Kia Celtos 2024 Veamos La marca coreana Kia cierra el año con la presentación de las nuevas versiones De sus modelos más importantes en Ecuador Como el Picanto 2024, el Kia K3, el reemplazo del río Y además el nuevo Kia Celtos El nuevo Kia Celtos 2024 presenta un nuevo diseño frontal Con una parrilla más deportiva y angulosa Que mantiene la Tiger Nose pero con un marco de aluminio en su parte media En su parte trasera encontramos unos nuevos faros en forma de franja Que van a lo largo de su compuerta posterior Similar a lo presentado en el nuevo Picanto El nuevo Celtos 2024 además incrementará sus dimensiones en relación a su versión pasada Presentándose 70 milímetros más largo Y además 20 milímetros de incremento en su distancia entre ejes Mejorando así su distribución de espacio interior El nuevo Celtos también presenta el clásico motor de la marca para este segmento Hablamos del 1.6 litros de 4 cilindros y 16 válvulas e inyección multipunto Capaz de generar una potencia de 121 HP y 151 Nm de torque Si vamos ya al interior Este nuevo Celtos 2024 no presenta mayor cambio trascendental El único cambio visible que se podría encontrar en el interior del nuevo Celtos Es la zona de comandos del aire acondicionado Que presenta un diseño mucho más sofisticado en relación a su versión pasada De ahí mantiene su pantalla de infotenimiento de 10.25 pulgadas Que va acoplado a su clúster de instrumentos digital muy común de la marca coreana Además encontraríamos mandos al volante Eleva virus eléctricos en las cuatro puertas Compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay Entre lo más importante La seguridad del nuevo Kia Celtos también se mantiene Presentando un total de 6 airbags Dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina Pero incrementa sus asistencias Como por ejemplo control crucero Asistente de mantenimiento de carril Y alerta de colisión frontal Entre lo más destacado El nuevo Kia Celtos no solamente tendría su cambio exterior e interior Sino también en su precio Y es que ahora se encuentra bastante más caro en relación a la versión pasada Registrando un precio en Ecuador Que va desde los $27,499 dólares Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fayals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallals Mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!